Suda, que esta noche hacemos otra vez, suda, suda, suda Me dice, uh la la, que voy a comerte, baby, uh la la, que estás muy fuerte Entramos a la disco en demonio, toca lo prendemos Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno Digo, no, please, yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no Paran un turkey ni la alarma, dicen, no se dispara No, no, chamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y si quedo cintao Los ojos rojos, el fronteo, apagao Le di un beso y lo dejé plantao ¿O te creíste que me habías conquistado? Te cuento, te cuento, te cuento, te cuento Me dice uh-la-la que voy a comerte baby uh-la-la que estás muy fuerte Me dice uh-la-la que voy a comerte baby uh-la-la que estás muy fuerte Me dice una DJ que se rompa un dembow